Recibido Eh... ¿Dónde caemos, tío? Vengo aquí Oye, ¿ya habéis pillado en contrato, hermano? Hombre ¿No podéis estar sin trabajar? Y ya me he cargado a uno también Sí, estaba yendo yo Oye, esto va como el orto, ¿eh? ¿En qué? No sé, lo noto raro Hombre, he recargado Y no me ha recargado Con eso te digo todo Bueno Ricky, ¿dónde estás? Ricardito activado Está muteado ¿Van a disparar a mí? No sé, el tiro ha sonado de mulejo Esto me lo llevo yo Algo no se lo meto por el culo, loco Eso sí, un brazo que hace Tiki, tiki, miau, miau Tiki, tiki, miau, miau Tiki, chuga aquí Avanzo Uno, dos, tres Contrato completado Datos de reconocimiento obtenido A ver ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ahí delante hay gente, Yuma ¿Vamos y le damos calor o qué? Eh, vamos Vamos Me la van a dar la primera en la frente Ya, verdad Yo ya me he cargado a uno Voy de último, eh Lo veo, lo veo Pero espérate No dispare Muerto No me lo creo, tío Ha dicho eso Hostia Otro abatido Estoy subiendo arriba Para pillar con el... ¡Dios! Me he quedado sin balas Ricky, cúbrete Que nos disparan Puto coronavirus Ricky, cúbrete Ricky, hermano, cúbrete Justo ahí O qué hay Ahí, ahí hay uno Y yo no tengo armas O sea que me... Uuuh Iuuuh Manín, te cuidado, eh Es que hay que rushearlo, eh No Me han robado la kill de uno Me cago en sus muertos Ah, mira, me lo acaban de dar Pues no sé dónde ha muerto Vamos a por este pero todos juntos No podemos ir separados El Ricky está a 50 metros Yo voy detrás tuya Pero tengo una BP7, ¿sabes? Tampoco voy a hacer mucho Tengo silencio mortal, voy delante Lo activo ¡No! Está arriba, tío Mátalo, mátalo, mátalo ¡Buena! Me cubro, me cubro, me cubro ¡Métete aquí! Buena, loco, he hecho tolcebo Pero hasta bien Si hay una arma lila, la quiero La sniper Vale Que tengo que matar con ellas ¡Ricky, tienes uno detrás! ¡Tienes uno detrás! ¡Tocado, Ricky! ¡Muy tocado! Se la ha cargado, ¿eh? Vale, vale, no, Ricardito, hombre Le pego a una hostia con el sniper Déjame rematarlo, anda O está muerto ya Está muerto, creo Dame balas de fusil Eh, toma He hecho fusil, no sub fusil Ah, perdón Eh... No se pueden cambiar Vale, ya tengo 100 al menos ¿Quién ha tirado eso? Ricky, creo Pero no sé qué has tirado, la verdad Por allí Allí he visto uno ¿Nos useamos a ese? Eh, vale Pero déjame matar a la gente Que tengo que hacer kits con estas armas de mierda Vamos Ricky, avanza rápido, cabrón Hostia, que no tengo placas Ahora que me he dado cuenta ya, ¿no? Pero puestas o no tienes, en sí Dame una Está en el tejado Vamos, lo roseamos a este Te damos, bueno, placas Eh, yo te puedo dar una más Están nipazos que están andando por ahí, ¿sabes? Por allí Yuma, pide uno de esos de equipo Eh, espérate Si aparte está lejos Ah, joder No está aquí Puta mierda de zona, tío A veces sale, a veces no Voy a coger la misión Pues vamos aquí Campeamos Y bésame, eh Dios que te dé Aquí, ¿qué pasa? Que no ha venido nadie Joder Diríguese a la siguiente zona Y asegura el perímetro Venga, Ricky Vamos aquí Aquí tenéis una SCAR verde, ¿eh? Aquí hay un Eh, hay un helicóptero Subiros, venga Voy a por ti, Ricky Pero si está aquí al lado ¿Cómo subo? A la F Oh Oh Espera, abajo yo solo Quedaos ahí Bueno, lobo Gracias por hacer caso Ah, vale Que te asegurar Eh, coche ¿Dónde, dónde? Aquí enfrente No lo mates No lo mates Ahora Ricky, está abajo Está abajo uno, ¿eh? Pero sigue abajo Sí Ricky, ¿dónde estás? Aquí Hay placas Nada, vale Vamos a por el tonto este Que está abajo Ricky, tío Está aquí, está aquí Joder, está en la puta casa Cúralo, cúralo Ayúdalo Tengo culaje Joder, loco ¿Dónde estabais? No lo sé Si te digo la verdad O sea, no entiendo Por qué salís por las ventanas Si sabéis que está dentro de la casa Madre mía Casi me violan a Enrique, lobo Cógele armas Que este tiene buenas armas Por ahí Ven, Ricky Coge esta Esta de oro Esta Ah, vale Pues ya está Esperaros ahí, anda Que yo me redespliegue O, bueno A ver si gano, claro Bordisco de lobo ¿Qué es eso? ¿Bordisco de lobo? Es el nombre del arma Ah, sí ¿El helicóptero? ¿Dónde, dónde? Que tengo javelin No lo veo, tío Ah, vale Estoy bajando a toda leche Me lo he reventado Con el javelin Yo me he cargado Fua, qué folla ahí Que les he dado Esa es nipper ¿De quién es? Eh, ¿me dais munición? ¿De qué quiere? Si podéis alguna placa Eh, ah, bueno No, tengo, tengo No me dais Placa No te rayo, no te rayo No te rayo Ya tengo Vale, se tira El helicóptero Con un javelin Hermano Súbete Voy a buscar El cadáver de esos Ha tenido que caer Por aquí ¿Los veis? Ah, sí Mira, aquí abajo, ¿no? ¿Son estos? ¡Ni un mano! Pues tampoco tenía mucho Cien dólares Coge la misión Nos vamos con el helia Por él, va Yo, hermano Tardado en morir El objetivo Lol Oye, vamos aquí Al equipamiento ¡Eh, eh, eh! ¡Me disparan! Estoy yendo, estoy yendo ¡Le tira el heli, hermano! Madre mía Le tira el heli, hermano ¿Qué es esto? Vamos a por el arma Avento Tío, le tira el heli Me ha puesto nervioso, hermano Me iba a reventar, vivo Tengo 23.000 de oro No sé quién la ha matado La verdad Eh, yo no Yo tampoco Ahí frente Pues yo supongo que Se ha vencido el Ricardo Es que yo no le he tocado Ni siquiera Yo es que ni lo he visto Yo cuando he visto Le tira el heli Y ha muerto El riquifín, loco Ya se la está sacando ¿Sabes? No esperaba ¿Qué pasa? ¿Están zumbados o qué? No Ahí delante hay para comprar Y yo tengo dinero de sobra Yo tengo un AV Que le he robado al Al que me ha matado Pues tíralo ya ¿Qué pasa? Mira la derecha Hola Ah Sí, pero vamos a comprar primero Cabrón Kit de reanimación Caja de armamento Tiro armamento aquí Coger balas Vale Te compro placas Compra aquí El primero Compra ¿Pero quieres comprar? ¿Dónde? Aquí Aquí ¿Y qué compro? El primero Que es placas Y cómprate el segundo Que se llama Kit de autorreanimación Torreta de escudo es No El de abajo del todo Kit de autorreanimación Compra ese Ya está Vale Vale Pues venga Vámonos Y dale al 4 Y métete placas Y coge esa Y tira el suelo Y vámonos Que estamos lejos Me acabo de follar A dos de una squad Pero muertos Abatidos Sí, sí Pues nos tenemos que ir Ya, eh Vamos a por el squad Vamos a por el que queda De esa squad Está ahí abajo Donde está el squad ¿Aquí? Sí, está ahí Donde está el squad ¿Y dónde está? Eh, estará escondido ¿No ves que hay una valla Y una barricada? Sí Pues es del ¿Y no ves que están ahí En luz de todos sus colegas? Pues no has venido a cogerlo, eh Hay que irse ya, eh Al squad Pero que al squad Solo pueden ir Está ahí abajo Está ahí abajo en el coche Vale Yo me he votado aquí también Y le he de placer Yuma, búscate la vida Que nos tenemos que ir ¡Ah, tío! Lo he metido en este coche, hermano Vaya hostia, le he dado Coge el coche, Yuma Vas a morir, tío ¿Qué coche? Si no hay Voy a por el camión este del tío Madre mía Vamos a tomar por el culo ¿Tiene vehículo de Yuma o vuelvo? Que no, que no No te falta, no te falta Corro Que tengo Tengo La mierda esta de correr Peso ligero Vale No me pilla la zona ¿Te tiro UAV o no? Eh, no No te falta Vale Métete placas y tal Y ya Esto de la Q ¿Este radar esto qué es? ¿Qué radar? Esto que tengo a la mano Para ver si hay alguien alrededor Por aquí soy en tiro Venga, vamos a morir Ricky, ¿qué disparas, tío? Para ver cómo estaba Pero cabrón Que nos ven Por ahí tiene que haber gente Pero no ve a nadie ¡Ah, están arriba en la montaña! Dios, que se ha suelto y da uno No les doy, tío Eh, en un coche Aquí, en un coche Aquí al lado Ya lo veo, ya Salido Salido, ¿no? Corred, eh, que avanza el gas, eh Ya Otra vez estamos lejos, tío Aquí, a los de la izquierda Espera, les puedo tirar una gran aturdidora Y nos los follamos, eh Están campeados Estoy yendo, loco Pero hay que moverse para zona, tío Atención, UAV sin combustible Volvemos para reposar Están aquí metidos los dos Pues ten cuidado No, tío Ricky, cúbrenos Aquí, Ricky, joder Has ido a rematar al colega En vez de venir a ayudarme a mí ¿Dónde está? Pero que no ha muerto Que está arriba Ayuda Menos mal que tengo lo de reanimar, loco No, ¿qué he hecho? He tirado mi arma Puta arma, loco El Ricky no sabe ni dónde estaba, loco Hay que irse ya Vamos Placas, placas Dale al 4, Ricky Lo has rematado, cabrón Yo he estupado a uno, loco Ricky, dale al 4 Dale, dale Vale, vale Menos mal que tenía lo de reanimarme, loco Si no, nos follan ahí ¿Y tú, Yuma, cómo no lo tienes? ¿Yo? Pues porque no tenía dinero cuando hemos ido a comprarlo Joder, loco Pues ahora tengo que comprarlo de nuevo Si Voy a por allí Epa, mira ese Ahí enfrente acaba de desplegarse uno Si, lo veo ahí Queda otra reanimación Y no me da para nada más Tira un UAV ¡Dios! Pero tenemos cerca, ¿eh, Pau? Vámonos, Ricky Pero vamos a cargarnos estos dos, loco ¿A quién? ¿A los que vienen? A estos dos Si están aquí al lado ¿Pero tú, López? Sí, loco Están aquí, primo Espéralos Tienen que moverse Tanto como nosotros Se está moviendo ahora Reventa el coche, hermano Toma por culo Hay otro más Sí, hay otro más Dale, dale ¿De dónde? Hostia, me han cegado No veo nada Muerto Buena por ti, Ricky Se ha auto-reanimado Vale, ya está Ya puedo coger al más bien ¡Fa! Me ha vuelto a tupar, loco ¿Quién? Joder Venga aquí, venga aquí, venga aquí Te cubro Muerto Te estoy reanimando, Ricky Te estoy reanimando Muerto Corre Como la puta que eres Métete placas Eh... Voy a coger Tiro UAV Eh, al interior del círculo, eh Vamos, venga Aunque aquí delante hay gente Cojo misión No, ¿qué misión, hombre? Coño, pues claro Si no te dice dónde hay uno ¡Corre, corre, corre! ¡Saltad! Están aquí en esta casa Vamos a... Es que... Menuda liada, hermano Tengo silencio mortal, yo Ya Y yo me acabo de comer una Claymore Y me ha dejado a uno de vida Me he cargado dos, eh No puedo, no puedo entrar ahí No tengo vida Vámonos Hay que irse, hay que irse, hay que irse Hay que irse Arrastra de... Tengo auto reanimar Pues reanímate hasta muerto ¡Ricky, entra! Ricky, échame un cable Buah, había uno aquí, tú Pero... Pero cuánto llevo, loco Que me he cargado 12 Yo llevo 8 Y la mitad españoles, eh ¡Hostia! Mierda Vámonos de aquí ¡No! ¡Joder! No puedo Me he tirado placas, loco Muerto el objetivo de la misión Vámonos de aquí, vámonos de aquí El objetivo de la recompensa ha caído Bien, eso Vámonos de aquí, ¿sabes? Sí, despacio Buah, ni pazo, loco Tienes auto re... Buah No, han muerto Me han rematado ¡Ah, teníamos uno detrás! ¡Qué hijo de la gran puta! Cuidado que donde el man mata a mí, detrás mía, había uno He pasado No, no, pero ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿para qué vas a la puta? Coge, coge mi dinero y vete Si ya no te puedes reanimar Ya, ya ¡Vete, vete, Ricky! Siga el Juma Es que por la derecha hay gente Sí, puedes reanimarme ahí, loco Sí, a ver quién llega hasta ahí Pues está ahí al lado Voy Te la jugabas, ¿eh? Fuerte Cómpralo de las armas Y vete echando hostias Oye, si me quedo volando en el aire, igual gano No, no hagas eso ¡Hay uno ahí! ¡Mira, os los puedo señalar! Están arriba Me quedo aquí y digo, ¿dónde están? Están ahí arriba Aquí Se están matando entre ellos, loco Cuidado, Juma, arriba Aquí hay uno Solo ve uno, ¿eh? ¡Ah, queda ahí, Sisulu! Ahí está, mátalo, mátalo ¿Dónde? Ya está, ya lo ha matado el Ricky ¡Vamos! ¡Qué buena, Ricky! Te has sacado, polla, hermana No sabe ni cómo lo ha hecho ¡Qué chido, loco! Ha sido súper cheto quedarme en el aire, tío Bueno, cositas, el día a día Otra más que tendrá que subir al YouTube ¡Victoria! ¡Qué buena, loco! Hemos ganado con el Ricky Fit Me he cargado por lo menos a 14 No, no, yo a 8 Yo es que te he aguantado a ti Y le he aguantado yo Hijo puta, tío O sea, que da ahí atrás ¡39.000 a 12, loco! 35, 9 yo Si he hecho más daño que tú Venga, tonto ¿Qué dices? Si he hecho 1.300 más de daño que tú Pero los putos, ¿dónde se ven? Ahí Ah, vale, el daño es 1.400 lo que tendría yo Sí Yo 3.300